nuevamente agradeciéndoles la compañía a las personas que se están sumando tenemos en el chat y ya lo vuelvo a poner un vínculo para un brevísimo cuestionario que estamos llenando para poder medir como a modo de un poquito rompehielo y jugar un poco con la tecnología unas poquitas preguntas en este caso son cinco preguntas sobre la temática por la cual fui convocada esta noche entonces si son tan amables de ir colocando sus respuestas muchas gracias a las ocho personas que ya lo contestaron lo vuelvo a adjuntar el vínculo está en el chat también me permitiré leer el mensaje que obviamente cuenta con un consentimiento informado siempre es súper importante verdad que se nos comunique este es un espacio seguro la intención es que sea un espacio en el cual podamos compartir nuestras visiones y si alguna quisiera mantenerse más desde un lugar de anonimato es perfecto puede apagar su cámara si algunas quieren participar desde el silencio también pero si queremos que sepan que el espacio va a ser grabado bueno para efectos de poder después compartirlo al interno de la universidad y el resto del proyecto nosotras que al fin y al cabo pueda tener más alcance y para lo que estamos hoy acá para aprender entre todas y por tanto haya más discusión entonces yo les puedo informar también que en este formulario ya tienen acceso las compañeras del proyecto entonces cuando todas hayamos contestado el formulario que ya saben que es anónimo y va a ser manejado solo para fines académicos nosotras les haremos llegar al final las respuestas es muy bonito porque realmente es una forma también de medir nuestro conocimiento respecto a cualquier temática que el enfoque de género nos proponga entonces por ahora voy a guardar sí Irene muchas gracias disculpa que que te interrumpa quería pues dar inicio a la a la actividad del día de hoy oficialmente verdad agradecerte mucho la presencia tuya el día de hoy es un gusto para la universidad Castro Carazo contar con con personas facilitadoras no solo con una amplia experiencia como la que tenés vos sino con un alto grado de sensibilidad de empatía de ganas de cambiar el mundo verdad entonces te agradecemos muchísimo tu presencia el día de hoy darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta actividad para la universidad Castro Carazo específicamente para la vice rectoría de bienestar estudiantil y extensión universitaria es un gusto poder realizar este tipo de actividades que que nos permitan también complementar y estar claros y claras de que la universidad no es nada más venir a estudiar sino que también es importante prepararnos y participar de estos espacios el día de hoy nos acompaña Irene Barrantes Jiménez ella estará a cargo de la de la actividad que hemos preparado para ustedes con mucho cariño agradecemos pues que si tienen alguna pregunta y quieren participar puedan levantar su mano nosotras vamos a estar atentas para para ver cuáles manos están levantadas y solicitarles activar el audio entonces para que estén atentas y atentos además en el chat también pueden anotar sus preguntas sus dudas sus inquietudes es de ustedes el chat también entonces sin más preámbulo damos inicio con esta actividad tan bonita esperemos que esperamos que la disfruten tanto como nosotras la disfrutamos organizándola y bienvenidas muchas gracias por estar aquí Irene muchas gracias de verdad para mí es un honor todos estos espacios a los que me convocan participar y espero que realmente les resulte tan gratificante como para mí a cada una de las personas participantes entiendo que sobre todo va a ser un espacio para mujeres jóvenes universitarias verdad y desde este lugar de diálogo y construcción colectiva del conocimiento les agradezco de antemano porque todo lo que ustedes me enseñan a mí hacen que en los demás espacios yo lo pueda replicar con más seguridad verdad pues brevemente desde comenzar ya con en materia sí les cuento yo soy o me identifico a mí misma como una mujer rural soy mujer madre he estudiado tres carreras que vinculo en los procesos en los cuales me desempeño es el arte visual la educación también con enfoque en educación popular y por supuesto todo lo que tenga que ver con mi especialidad en género yo realmente les puedo decir que considero en este momento histórico que todas las mujeres estudiantes en algún momento nos podemos regalar un espacio formativo con enfoque de género es fundamental que cada vez que lleguemos a más y más espacios estudiantiles laborales podamos contribuir desde ese conocimiento que la teoría nos la ha pues ido colocando en el camino muchísimas gracias porque ya llevamos 17 respuestas en el formulario y les voy a comentar muy en breve los resultados pero más adelante las otras respuestas que vayan llegando al formulario durante este ratito de inicio de la charlita les voy a contar lo siguiente la primera pregunta como pudieron ver dice he escuchado anteriormente la palabra sororidad entonces un 76% dijo que sí después la otra pregunta era reconozco la raíz epistemológica sor sororidad y un 70% la identificó como la palabra hermana un 23% como la palabra monja como sor Juan Inés de la Cruz que sería un referente muy usual y el restante 7 más o menos nos dijo que prefería no contestar la tercera pregunta reconozco a la mujer feminista quien evocó inicialmente este concepto sororidad es importante que rompamos también temores cuando hablamos de feminismos porque a veces no nos permiten conocer los movimientos teórico políticos y filosóficos que están detrás del enfoque de género y entre nosotras tenemos que preguntar si yo no sé pregunto y a mí me encanta decir esta frase aquí la que más sabe anda preguntar ¿verdad? entonces en este lugar de facilitadora del proceso de esta noche quiero que aprovechemos ese espacio y cualquier duda cualquier necesidad por favor me la comunican que yo voy a estar deseosa de si mi banco de conocimiento está poder replicar desde la sororidad y desde el respeto entonces vamos a ver los nombres que dieron es que le atribuyen el 57% a Marcela Lagarde y el 42% a Simón de Beauvoir ya casi vamos a descubrir qué dicen esas esa historia sobre la sororidad luego la siguiente pregunta que quiero compartirles fue ¿sabías que las mujeres de la comunidad afrodescendiente tienen un sinónimo de sororidad y es sisterhood? entonces había un 61% de respuestas que dijo que no lo sabía un 27% que dijo que sí lo sabía y un 11% que dijo que tal vez que podía ser que la comunidad afrodescendiente de mujeres tuviera esa palabra ya evocada hace muchísimo tiempo y por último corazones esta noche la última pregunta fue ¿te gustó este test? y a mí me encanta porque la gente es muy honesta entonces prefiero no contestar hubo un poquito de no ¿verdad? y hubo un 83% que sí y me encanta porque eso es lo rico de estos espacios voy a partir de decirles cuando nosotros encontremos encuestas que tengan que ver con la situación de las mujeres con el enfoque de género por favor saquemos unos minutos y contestemos porque estamos tratando de generar la cantidad de información que los estados todavía no la tienen entonces como especialistas en género todo este tipo de formularios que a veces ustedes dicen es muy simple es muy llano soy universitaria quizás algo más elaborado igual me puse a buscar formularios en todo internet que tuvieran que ver con sororidad para diferentes edades para poder prepararme para ustedes y no existen ¿ven? entonces este tipo de instrumentos tan ingenuos a veces realmente a las investigadoras que estamos trabajando desde aquí nos ayudan muchísimo por ejemplo el INAMU sacó la encuesta del uso del tiempo creo que en 2017 y gracias a eso nos dimos cuenta que en Costa Rica las mujeres utilizamos 75 horas más o menos semanales para trabajo doméstico no remunerado y los hombres en Costa Rica solo 15 horas con lo cual ya tenemos un dato crudo y duro de que tenemos que seguir trabajando para lograr una igualdad sustantiva o sea una igualdad que se palpe en lo real entonces aprovechando el apoyo de la universidad las voy a molestar para comenzar ahora sí con la presentación esto era como para hacer un pequeño tiempito porque siempre hay compañeras que por los hijos o las hijas o el corre-corre de la universidad incluso se vinieran a sumar más tarde esta es la imagen justamente que yo elegí y que quiero que la guardemos porque como podemos ver hay una gran representatividad de cuerpos de estilos de vestir incluso me refleja un poco edades de distintas mujeres esta presentación también va a quedar a su alcance entonces si ustedes gustan después buscar alguna de la información bibliográfica que viene acá es bastante rico empezar a investigar sobre algunas temáticas y pues que a una le informen de dónde salió esto entonces esta imagen sale de esta fundación Antonia y fue un artículo muy bonito también que les recomiendo que dice que no hay que manosear la palabra sororidad pero ahora sí entramos en materia podemos pasar por favor efectivamente la comunidad de mujeres afrodescendientes evocaba hace muchísimo tiempo una palabra con igual significado sororidad ni más ni menos se refiere sor hermana y sororidad para poder referirse a la solidaridad que hay que construir entre las mujeres y esta maestra que está aquí a la derecha es la mujer que para orgullo latinoamericano en habla hispana evoca la palabra sororidad ella es Marcela Lagarde de los ríos y de los ríos es mexicana fue incluso estuvo en el en el congreso en México fue congresista es una belleza estar en cualquier espacio presencial de clases con la maestra Lagarde es doctora en antropología especialista en género y como ella misma se autodenomina es activista del movimiento feminista por eso era un poco la pregunta que yo les hacía al inicio ¿por qué pongo estas dos imágenes? porque a veces el estudio de género tenemos que realmente revisar toda la historia de la humanidad y no solo quedarnos con lo que Europa y un conocimiento muy occidental nos hace llegar ¿verdad? entonces vean como en la comunidad afrodescendiente hace muchísimo tiempo las hermanas hablan de sisterhood para referirse a ellas como esta visión colectiva y ya como un sistema entre las mujeres afro y a nosotras nos viene a llegar hace realmente poco tiempo un vocablo que evocara lo mismo entonces ¿qué pasa? a las mujeres en occidente es hasta la experiencia del desarrollo que hace la doctora Marcela Lagarde que nos tenemos un vocablo para poder decirnos a nosotras mismas que nos conectemos como un tejido y esta noche yo también quisiera pues decirles que yo honro a mi red digamos de amigas de hermanas de familiares mujeres que hacen posible que vayamos coincidiendo en que una transformación social es posible como lo decía desde la justicia y desde la igualdad y que cuando hablamos de enfoque de género estamos hablando del objetivo número 5 para el desarrollo de la agenda 2030 que es ese ustedes ya lo saben porque yo sé que en el proyecto nosotras tienen otro tipo de charlas pero que es el objetivo que hace que el estado costarricense tenga que buscar las formas para brindarnos todo lo que necesitemos para cumplir ese camino hacia una no solo equidad porque esto sería regular los números sino hacia una igualdad sustantiva podemos pasar por favor si alguien necesita interrumpirme ya saben la palabra es tanto de ustedes como mía ¿a qué responde esta palabra? ya yo sé que aquí hay una sensibilización en el programa pero siempre que estemos en estos espacios yo recomiendo que aunque sea por dos momentos repasemos algunos conceptos clave por si hay alguna chica que está más joven que tiene 17 años que está llegando ¿verdad? a la universidad y que pueda apropiarse de estos vocablos y saber de qué estamos hablando cuando hablamos desde la especialización en género ¿no? el patriarcado que también se le conoce como un sistema binario de sexo género como pueden ver en pantalla se fundamenta simbólica política socioculturalmente hablando a través de una división muy básica y de la división sexual ¿verdad? hombres y mujeres dejando fuera de esto cualquier otra diversidad de identidades y orientaciones ¿ok? a la hora de hacer esta división este sistema se vuelve jerárquico pone arriba a los hombres y abajo a las mujeres volviendo al hombre un sujeto a plenitud y que para nuestra psique colectiva es el sujeto histórico y abajo va a colocar a las mujeres en un lugar de objeto de cosificación de ahí podríamos comprender en el marco del 8M que esta hermosa charla nos hace sincronizar el por qué entonces se dan chats masivos donde se comparten fotos de mujeres costarricenses sin nuestro consentimiento es porque hay una cosificación en el imaginario de las personas ahora sí aterrizando en lo local costarricense y los hombres siguen pensando de manera digamos patriarcal y esta desigualdad se fundamenta en lo que se conoce como la división sexual del trabajo entonces los hombres son considerados los proveedores los que iban al mundo de lo público allá en la antigüedad a hacer los intercambios de dinero y las mujeres quedaban relegadas a lo interno de lo privado esto es una base fundamental para entender el enfoque de género y para entender la mayoría de preceptos patriarcales por ejemplo cuando la mujer se la dice calladita más bonita es porque sos un objeto entonces no podés opinar no sos un sujeto de derecho sos un objeto cuando hablamos de femicidio se puede entender ya como ya vamos a ver porque es un mecanismo de control de estos seres que somos las mujeres y que no somos considerados sujetos de derecho entonces la desigualdad esta desigualdad sexual no debería ser o dar dar pie a la discriminación pero el patriarcado ha hecho que así sea entonces esta desigualdad sexual es la que ha generado una discriminación que siempre y tenemos que entender clarísimo esto toda discriminación detona en violencia pero cuando hablamos entonces de violencia contra las mujeres y yo aquí les recomendaría a todas digamos desde mi lugar de facilitadora de este espacio que cuando hablemos de violencia contra las mujeres lo evoquemos así porque a veces justo los estudios de género hablamos de violencia de género pero entonces en este caso también podríamos hablar de cómo los hombres jóvenes en circunstancias de vulnerabilidad social se vinculan fácilmente a las maras por ejemplo o a los grupos organizados y de esta forma perdemos muchos jovencitos eso es violencia de género o sea si ellos no tuvieran esa masculinidad demostrativa y violenta de repente no se vincularían tanto con sus grupos armados narcotráfico y este tipo de cosas entonces cuando especificemos la violencia contra las mujeres evoquemos la de esa forma y tenemos que entender algo si el hombre es el sujeto histórico a nivel simbólico patriarcal y la mujer es el objeto ¿a quién le pertenece ese objeto? es a un hombre y ese hombre sea nuestro padre nuestro hermano yo no sé si ustedes han escuchado a sus abuelitas hablar de cuando salían con chaperones a ver al noviecillo como decía mi abuela ellas tenían que salir con un hermano mayor no podían salir solas esto es porque había una lógica de apropiación del cuerpo de las mujeres en las familias que aún hoy día permanecen en otras formas más solapadas por ejemplo cuando un hermano uno le dice ay ve a ver cuál novio me va a traer a la casa porque yo no se los voy a admitir a cualquiera en relaciones obviamente heterosexuales estos son dinámicas de control de la sexualidad de las mujeres ¿verdad? y de los cuerpos de las mujeres son ingenuas pero son patriarcales posteriormente cuando nosotras por ejemplo pasamos a vivir con un marido o con un esposo con un novio o con una pareja sexual y los hombres terminan un proceso digamos que van creciendo de violencia contra las mujeres en la pareja y optan por cometer un femicidio tenemos que comprender que ni se volvió loco ni está fuera de sí ni es un ataque de celos esto es un mecanismo de control que viene subiendo y que lo que está haciendo es reclamando lo que es suyo ese objeto esa mujer que no se puede considerar a sí misma sujeto este preámbulo que yo hablo de la palabra sororidad tenemos que tenerlo muy claro porque es lo que se llama el pacto patriarcal esta socialización de género que reciben los hombres también la recibimos nosotras y más fuerte aún a nosotras por ese lugar donde se nos colocó de objeto y de estar en el entorno de lo doméstico se nos da también la labor delicada de ser reproductoras de esta socialización de género entonces muchas de nosotras tenemos que ser las educadoras de las generaciones que siguen y decidir continuar el sistema patriarcal muchas veces no lo decidimos nada más lo hacemos inconscientemente o por el contrario decidir portar con esta formación con esta socialización de género y decir no quiero más esto para mis hijas hijos o hijes entonces es muy importante cuando vamos a empezar a hablar de la palabra sororidad que desculpabilicemos a las mujeres por ejemplo cuando decimos es que las mujeres son más crueles que los hombres o más machistas que los hombres no es que seamos más o menos es que esto es un sistema cultural que a todos y todas nos atañe y a todos y todas nos cae la responsabilidad y a todas como dicen las personas de la diversidad la responsabilidad de desmontar esta cultura de subsumisión de la mujer para referirme a la subordinación de la mujer ¿qué pasa entonces con el pacto patriarcal y con nosotras? que se nos educa para competir entre nosotras para mantener un conflicto entre nosotras para poder significarnos a través de aquel otro hombre que venga a decir sos mi novia entonces eres sujeto porque yo como que te acuerpo como hombre y te protejo bajo mi mando o por ejemplo estas rencillas que también se están tratando de desmontar cada vez más claro hablando de amor romántico por ejemplo mujeres que tomamos el acuerdo de no estar con un hombre que está en pareja esto es porque justamente rompe y disrumpe el acuerdo patriarcal de competencia entre nosotras esta competencia se fundamenta en el criterio de que nosotras somos seres emocionales que no tenemos verdad eran muy crueles antes en el pasado los machismos pero que no teníamos la igualdad en la capacidad del estudio yo no sé si ustedes saben que las universidades para las mujeres se abrieron apenas hace como 120 años por ejemplo en Francia que es el dato que se me viene ahorita fue como hasta 1900 que empezaron las mujeres a estudiar entonces este acuerdo patriarcal donde las mujeres éramos consideradas inferiores a nivel de intelecto nos ponía a competir por una tensión masculina que ya es hora de romper pero también el hecho de controlar a las otras mujeres es uno de los legados patriarcales más dolorosos y para qué se controlan las mujeres o para qué nos controlamos unas a las otras para poder mantener el status quo de este sistema simbólico binario de sexo género entonces a qué me refiero con controlar a otras mujeres disculpen que tal vez voy a utilizar expresiones que son un poco tristes pero son ciertas cuando una mujer va caminando por la calle yo empiezo a criticarle su forma de vestir o por ejemplo es una mujer que no tiene el ideal de belleza que además cambia según el eros masculino con cada generación ¿verdad? entonces yo digo en esta generación esta muchacha anda un animal print y tiene las llantitas afuera y eso no es chic esto es patriarcal esto es una o sea una forma que nos han enseñado de controlarnos entre nosotras para que podamos digamos de alguna manera reproducir históricamente el sistema de funcionamiento entonces podemos pasar por favor la presentación esta imagen es muy linda les recomiendo ese calendario para los que no lo han descargado me imagino que muchos ya lo tienen y me pareció muy sincrónico porque la misma frase que elegimos con la compañera Ivania que fue quien al final cabo me invitó aparece en el calendario para el mes que venía sororidad creo que es el mes de febrero y esta imagen realmente es muy hermosa entonces podemos pasar por favor la imagen la frase que elegimos sincrónicamente es ¿qué habría sido de nosotras en el patriarcado sin el entramado de mujeres alrededor a un lado atrás de una adelante guiando el camino aguantando juntas qué sería de nosotras sin nuestras amigas qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres porque somos muy contradictorias y esto desde el enfoque de género también tiene una explicación se llama sincretismo de género no somos seres completas en el sentido de nuestra formación yo creo que una nunca termina de aprender y el sistema patriarcal por un lado nos puso muchos 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 peros y muchos impedimentos y muchas configuraciones negativas para el ser mujeres pero al mismo tiempo nos alimentamos fuertemente de visiones modernas entonces el sincretismo de género es por un lado compito con las mujeres pero por otro lado soy sorora con las mujeres a mi manera entonces por ejemplo sabemos que tenemos que salir adelante entonces muchas veces mi hermana ocupa un ratito de cuido para poder no sé hacer alguna tarea de la U entonces yo digo bueno está bien yo lo voy a cuidar al bebé un rato o por ejemplo tengo una compañera que tiene una necesidad específica para un curso particular y yo decido al mismo tiempo que le critiqué la ropa ¿verdad? por ejemplo decir no ella ocupa mi apoyo y yo se lo puedo dar ¿por qué no dárselo? estos pequeños actos que podrían ser contradictorios nos pasan a todas y es porque así nos socializaron y ahí es donde yo voy a antes de proseguir con la presentación a decir que además tenemos que aprender a ser absolutamente sororas con nosotras mismas porque eso es un proceso largo es un proceso amoroso y respetuoso inicialmente con nosotras mismas no crean que yo que tengo ya como 20 años de estar estudiando consideraría o sea ustedes se me han preguntado hoy en día Irene ¿usted se considera sorora? y yo claro que sí completamente por supuesto que no o sea yo me he descubierto a mí misma hoy en día hablando con una amiga de otra mujer y e incluso y ahorita lo vamos a ver más adelante diciendo amiga te tengo un chisme o sea absolutamente patriarcal mi actitud ¿verdad? y claro es que uno lo aprendió desde muy muy joven desde niña entonces desaprender esto y volvernos dueñas y propietarias de esa palabra sororidad es un proceso y tenemos entonces que ser como pacientes con nosotras mismas pero hacernos cargo podemos pasar por favor ok no quiero como cansarlas demasiado con el discurso pero es importante regálame un segundo por favor voy a tomar un sorbito de agua y ya continuo entonces este principio fundamental de la sororidad abraza varios conceptos como estamos viendo pero uno muy muy importante es que tenemos que pasar nuestro pensamiento del bienestar individual a la colectiva y vean que no lo nombro en masculino sino a esta colectividad de mujeres la colectiva como nos enseñaron las hermanas afrodescendientes ellas ya poseen entre sí una conexión de afinidad como una hermandad entre mujeres que han sido discriminadas no solo por ser mujeres sino por ser mujeres de descendencia afro ¿no? negras y estas mujeres vienen siempre a mostrarnos formas de resistencia y de resiliencia entonces pasa que cuando hablamos de empoderamiento desde el enfoque de género estamos hablando de un principio fundamentalmente individualista y no es que esté malo que nosotras propiciemos nuestro propio desarrollo pero no se vale hacerlo pisoteando a las demás mujeres a mi paso por el mundo porque estaríamos entonces masculinizándonos hay una frase hermosísima creo que la dijo Kate Millett me disculpan porque a veces una tiene mucha información y acá veo que cometí un gran error y no nombré la maestra que lo dijo lo personal es político si bien lo que pasa en lo interno del hogar es lo que hay que romper el silencio por ejemplo de las violencias en la pareja que se dan en ese entorno en lo privado que hablábamos antes hay que hablar hacia afuera y exponer estas violencias esto es que lo personal es político pero también hablar de que las mujeres usamos 35 horas de trabajo doméstico no remunerado de cuidado de terceras personas mientras los hombres solo 15 no lo podríamos saber si no hubiéramos politizado la temática de las economías del cuidado en Costa Rica esto es hacer que lo personal lo que pasa a lo interno de estas cuatro paredes se vuelva político y es que es lo que afecta a las mujeres en su desempeño profesional el día de mañana cuando ustedes sean profesionales y además decían ser madres van a ver como una a veces de verdad está haciendo malabares con todas esas esferas o dimensiones que le toca como mujer sostener más allá de que haya una paternidad responsable de por medio no estamos en este momento interpelando lo que los hombres valiosamente vayan a hacer con su desconstrucción de sus masculinidades estamos hablando de nosotras entonces el marco de UNICEF define que hay como cuatro pasos marco de empoderamiento de UNICEF es que las mujeres para poder llegar a un lugar de poder de empoderamiento tiene primero que lograr un acceso a los bienes materiales pero también a los bienes naturales diría yo acceso al agua al transporte público a la vivienda y nuestro país pues históricamente tiene una democracia muy estable y ha permitido incluso que en pandemia podamos paliar medianamente bien la crisis ¿verdad? acceso al internet por todo el país acceso a las telecomunicaciones ¿verdad? la caja costarricense y que obviamente se ha puesto la camiseta ¿verdad? cuando ya logramos que las mujeres tengan acceso a los bienes materiales que esto respondería fácilmente a la condición así se le llama en género ya las mujeres podríamos pasar a la igualdad de oportunidades ojo que también se le conoce como equidad entonces ahí es donde entran las acciones afirmativas bueno vamos a darle cinco becas en Steam a niñas indígenas de Talamanca ¿por qué a niñas? porque se sabe que es muy probable que ellas se terminen haciendo las labores de cuidado en la casita con sus hermanitos menores y que sus hermanos hombres terminen siendo los que se profesionalizan en el mejor de los casos siendo niñas indígenas es probable que además la cuestión étnica afecte tanto a hombres como a mujeres pero era un ejemplo ¿no? entonces cuando a las mujeres nos igualan nos ponen las mismas posibilidades ¿verdad? nos dan una buena beca para que estudiemos por ejemplo o nos dan una beca deportiva para que podamos continuar en el estudio universitario hasta el último momento o una mujer madre joven universitaria se le da una guardería para que esta no abandone sus estudios eso son acciones afirmativas porque casi siempre las mujeres jóvenes son las que permanecen con los niños abandonando otros proyectos de vida entonces cuando logramos esto estaríamos hablando ahora sí un poco de que varió la digamos condición y posición de las mujeres en las necesidades y los intereses estratégicos las mujeres empiezan a tomar control sobre sus condiciones vitales y sobre su posición simbólica en el mundo y se empieza a empoderar pero vean que hasta un cuarto nivel es que las mujeres llegamos al poder acá ustedes me van a decir pero tiene que ver esto con sororidad lo que hablábamos antes es un largo camino lleno de baches que es más fácil construirlo en colectiva entonces si nosotros vemos el empoderamiento como una carrera de obstáculos que yo tengo que vencer sola créanme que van a llegar exhaustas a ocupar esos puestos de poder que nosotras estamos esperando verlas a las mujeres jóvenes por ejemplo ocupando más puestos en las municipalidades más puestos de jefatura y algo muy importante que he estado llevocando es que nunca podemos dejar de lado que en los países más desarrollados económicamente hablando pero también más desarrollados en los aspectos socioculturales de género hay una menor diferenciación de clase o sea en lo económico hay menos brecha y cuando esto sucede cuando las mujeres alcanzamos un mejor estadio en la economía también se ha comprobado en los países que tienen un poco más de políticas de avanzada que nosotras logramos administrar bien la economía pública ajá esto quiere decir que minimizamos estas grandes desigualdades que generan que muchas y muchos queden perdidos esta frase se las dejo ahí el género nos une pero la clase nos divide entonces hay que poner mucha atención cuando vamos a ser mujeres jefas por ejemplo cuando vamos a ser compañeras trabajadoras como tratamos a las mujeres conserjes que están en nuestras oficinas como tratamos a las mujeres que tienen un menor rango tal vez académico que nosotras muchas de nosotras somos académicas como tratamos a las mujeres que hacen posible las labores de cuidado como en mi caso yo fui hija una madre universitaria también y yo fui creada por mujeres que nos ayudaban en casa y casi todas nicaragüenses ¿verdad? de origen nicaragüense entonces uno dice bueno tienen seguro estas señoras están teniendo jornadas laborales justas ¿qué pasó con estas mujeres servidoras domésticas ahora en pandemia ¿verdad? todo esto es cuando el enfoque de género hace que convirtamos la sororidad en actos reales ¿verdad? porque no se vale hablar de sororidad solo con las mismas de mi clase sino que tenemos realmente que hilar más fino este es el reto que nos está proponiendo este nuevo proyecto de género a nivel colectivo o en este caso colectiva y esta ética a mí me encanta porque la ONU mujeres la evoca así de dos formas que no se vuelvan a tomar decisiones nunca más sin nosotras estando en esos lugares de poder pero entonces vean todo el camino que una mujer necesita para llegar al poder como para que la prensa después se ponga a decir es que fulanita la diputada andaba unas chanclas era una señora que fue diputada aquí en Sanamón yo me acuerdo pobrecita esa maestra le hicieron bullying porque usaba sandalias quizás ella no tenía una forma de vestir como que a nosotras nos hiciera sentir yo no me vestiría así pero ser poco sorora es repetir ese discurso que se está fijando más en cómo va vestida una mujer que está en la política a cómo desarrolla su trabajo o muchas veces es ustedes van a ver toda la prensa cómo cubre las mujeres que están en el poder y siempre están fijándose más en que si es bonita como con Carolina Hidalgo la primera presidenta de la asamblea hacían contribuciones en la prensa bellísimas estoy siendo irónica por ejemplo es que ella es muy bonita es que ella es muy joven no está ahí por su inteligencia por sus capacidades entonces las mujeres tenemos que ser sororas también con las mujeres que llegan al poder podemos pasar por favor la lámina yo quisiera en este momento voy a hacer una pequeñita trampa preguntar si hay alguna duda o algo por favor también apropiense del chat si tienen algún comentario si estoy hablando mucho me dicen un momentito para poder reflexionar todo lo que nos has dicho entonces si alguna de verdad quisiera hacer alguna contribución ya saben si no por ahí continuamos incluso alguna de las compañeras del proyecto nosotras ok continuamos gracias Irene me parece que estamos muy entusiasmadas y enfocadas escuchándote de ser de aparecer alguna pregunta te la hacemos saber perfecto muchas gracias nuestros vínculos sororos porque ocupamos estos vínculos sororos estas alianzas entre mujeres porque romper el pacto patriarcal este acuerdo de competencia de conflicto no es fácil incluso doloroso y tenemos que reconocer esto que entre nosotras a veces nos violentamos que sería más bonito decir que ya está todo resuelto pero bueno eso va a ser en una utopía que tal vez puedan vivir nuestras tataranietas por el momento yo creo que nunca me gusta participar de un espacio sin decirles que gracias al enfoque de género yo siento que mi vida y las de mis amigas que por acá tengo un par de ellas invitadas y siempre me honran con su presencia y su escucha ha sido dulce este recorrido ha sido hermoso a veces una se siente abatida pero si sabes que construyes una red de mujeres sororas la sensación es de que nada te puede parar esas frases básicas que muchas mujeres jóvenes dicen más que que yo tal vez el no estás sola el yo te creo verdad no estamos solas estamos en red estas frases somos completas por ejemplo son fundamentales empezar a utilizarlas y estos tips yo espero que realmente les funcionen a ustedes tanto como a mí el autocuidado es fundamental pero nunca dejemos de pensar que es un privilegio entonces yo les recomiendo desde la sororidad que pensemos en formas de autocuidado que vinculen a otras mujeres y que no siempre pase por un alto puesto económico para que podamos vincular a aquellas amigas que por su condición de clase no pueden tal vez acceder a un rico masaje pero si podrían acompañarnos a una caminata en la montaña o a un baile verdad siempre esto de apropiarse del cuerpo del territorio cuerpo es fundamental para nosotras las mujeres movernos expresarnos salir a correr hacer yoga no sé todas las disciplinas que ustedes conozcan verdad el cuidado el cuidado de las demás debe ir de la mano de este autocuidado no a mí a veces me cuesta un poco o me costó haber entendido que tampoco se vale cuando tenemos maternazgos autoasumidos que son hermosos recargarle el cuidado a otras personas ¿verdad? esto hay que hay que revisarlo pero tampoco tenemos nosotras que cargar todo el peso de la maternidad estamos en una sociedad no somos ermitañas ¿verdad? que tenemos que criar esa hija o ese hijo entonces tenemos que buscar herramientas para que este cuido sea más fácil de llevar el respeto uno fundamental que me enseñó mi amiga Maripaz Solano que la pueden encontrar en redes es una mujer sexóloga psicóloga también y me ese me caló profundísimo es que la escucha sorora hay que desarrollarla es una escucha activa desde el silencio desde el no juicio desde de prometerme a mí misma que no voy a replicar nada de lo que yo acaba de escuchar pero sobre todo la escucha sorora yo la determinaría como aquello que nadie me está pidiendo consejo entonces si a mí no me piden consejo no me apuro a darlo si me lo están pidiendo pues sí ¿verdad? el chisme Marcela Lagarde plantea que el chisme es uno de los mecanismos patriarcales para mantenerlos bajo control ¿verdad? es estar revisando constantemente qué hacen las demás personas pero sobre todo las mujeres es fundamental para estarnos manteniendo en conflicto entonces tenemos que aprender como un acto sororo y que hace posible en estos vínculos sane no hace chismes es dificilísimo y el juicio ¿verdad? hacia las demás esto es fundamental hay que ver que en la medida en la que yo enjuicio a las demás probablemente ese disgusto está hacia mí misma entonces hay que aprender a sanar la relación la relación con una misma para poder sanar en espejos en la medida en la que yo abandono el juicio por las demás por sus cuerpos por sus actitudes por sus actos estoy también sanándome a mí misma entonces es otro tip que les paso la calidad de vida y el buen vivir yo creo que para poder hablar de sororidad también hay que hablar de una armonía profunda con el medio ambiente nos merecemos todos y todas tener lo básico y a eso me refiero muchísimo a los bienes naturales estamos en un país privilegiado pero es muy importante que logremos preservar ¿por qué hablo de sororidad al lado de la madre naturaleza? porque ni más ni menos que hay tendencias que están estudiando esto como un vínculo ¿verdad? en la medida en la que cuidan a las mujeres o que descuidan a las mujeres así se descuida el planeta también entendiéndolo así como una una relación de las mujeres con la natura y a los hombres con la cultura y la última que les quería pasar aquí para construir vínculos sororos es que pensemos este tejido social equitativo o sea con acceso en equidad a las condiciones materiales incluso espirituales y que eso nos va a llevar hacia la igualdad y ahí va a mencionar atrás esto es que nadie se queda atrás de verdad que este es el reto de la agenda 2030 que nadie se queda atrás y estamos en una social democracia Costa Rica es una democracia maravillosa que entonces tenemos que jactarnos de estas palabras de esta cultura de paz o sea si yo estoy cometiendo violencia contra otras personas violencia simbólica por ejemplo no puedo considerar que estoy haciendo un ejercicio armónico pacífico y democrático ajá podemos pasar por favor y aquí en breve les voy a mencionar que la palabra jinopia es la invisibilización de las mujeres y les voy a pedir que senti pensemos un momento así en breve nada más que senti pensemos básicamente recordemos también mi papá me enseñó esta frase hace poco y me gustó muchísima yo no sabía dónde era la raíz recordar recordar es de latín y es re de nuevo como dice ahí y cor o cordis corazón entonces es traer de nuevo al corazón entonces yo le llamo a esto senti pensar vamos a senti pensar y vamos a romper la jinopia porque una forma de ser sororas es lograr reconocer en otras mujeres de todos los planos internacional nacional comunitario afectivo mis vínculos de amistades amigas del alma la vecina la señora que me vende las verduras ajá y vamos a acceder por favor si lo tienen a bien ya saben que aquí es una participación totalmente voluntaria a este vinculito que les acabo de postear en el chat esto es una pizarra interactiva que yo amaría que por favor todas vayamos y escribamos el nombre de una mujer un liderazgo entrañable como llama Marcela Lagarde ven que aquí en el centro hay una dice text es una T entonces ustedes con el color que gusten pueden escribir una sola palabra perdón nombre de una sola mujer que ustedes consideren que es representativa de sus liderazgos entonces pueden poner a cualquier mujer de cualquier ámbito ya aquí tenemos la primera y pueden poner varias como les digo experimento internacional nacional comunitario vamos a reconocer esas liderazgos porque esta es la forma de romper la ginopia la invisibilización tenemos tres nombres quien más quien más vamos a me encanta leerlas porque es como realmente algunas ni las conozco escritoras músicas aquí tenemos cuatro internacionales y una nacional otra nacional más podemos colocar en todos los perímetros que les acabé de mencionar con el color que gusten vean que lindo están poniendo a Greta Garbo Emma Watson Juan Inés de la Cruz Patricia Mora muy interesante continúen ahora sí por favor si se les ocurre alguien de su entorno inmediato también se vale alguna docente que nos haya impactado no sé si te parece que proyectemos la la whiteboard para ir viendo las uy sería bellísimo qué linda muchas gracias sí bueno vamos a ver si lo logramos está malala premio nobel de la paz muy bien mujeres en la política excelente otro perímetro que se les puede digamos ocurrir es el comunitario como le decía la señora que vende las empanaditas y sacó a cinco hijos a avanti la psicóloga por ejemplo muy bien por acá ya la podemos ver me confirma si si se está viendo sí estamos viéndolo perfecto tenemos además ven que es muy linda esta esta pizarra ahí viene otro ponen a María Teresa de Calcuta aquí en el chat muy bien por participar alguna colega alguna deportista si alguna se le dificulta acceder a la pizarra también se vale en el chat como estaban poniendo ahorita María Teresa de Calcuta mujeres en el mundo espiritual verdad como esta que acaban de mencionar muy importante reconocer a las que están al lado verdad a esas docentes a esas amigas a esas mujeres pioneras en campos que que directamente estaban negados para nosotras y que quizás no las admiramos al 100% y es que eso no importa la seguridad no dice que nosotras tenemos que ser adeptas al 100% de las actitudes de las otras sino de romper el pacto patriarcal y de poder ver en todos estos nombres de todas estas mujeres maravillosas que estamos acá colocando y honrando hoy verdad como como mujeres que nos aportan y que históricamente se nos robó el lugar de sujetas y esa palabra además vean que fuerte suena sujetas como estar amarradas pero bueno sujetos de derecho y además que creábamos la cultura y esto es lo que es fundamental en este proceso alguna que todavía guste participar este es un ejercicio hermosas que yo les recomiendo a todas las mujeres niñas de todas las edades que lo realicen de una manera muy simple y de verdad que es simple van a ver más adelante no no crean que yo me atrevería a ponerles algo complicado es que ustedes se permitan en pegarlo en un lugar visible todavía es más importante si hay niñas en casa ¿verdad? pueden hacerlo de esa forma o pueden hacerlo como veremos ya casi en forma de perímetros con imágenes fotitos porque muchas veces el mundo está plagado y lo podemos ver en los nombres de las carreteras por ejemplo los nombres de los hospitales aquí en mi pueblo por ejemplo San Ramón de la Juela Hospital Carlos Luis Valverde Vega el Parque Alberto Manuel Brenes carretera José Guillermo Ortiz todos los próceres Celia Cruz muy bien todos los próceres de la patria Natalia Laforcalme ven es que mi pensamiento es un poco rando y no esa música ahora que leí otra música todos los próceres de la patria que nos han ido enseñando a través de la historia patriarcal son hombres pero vean la cantidad de construcción y contribuciones que hacemos las mujeres a que este desarrollo se dé y de ahí la importancia de que nosotras cuando estamos un poquito inseguras o estamos teniendo digamos algún pues como por ejemplo temor busquemos referentes con esos nombres por ejemplo Carolina Herrera claro todas las que son diseñadoras a mí me inspiraron mucho en la parte justo de diseño de modas que también es otra de mis facetas y y que las tengamos ahí por ejemplo Carrington se me acaba de ir el nombre pero es una una artista plástica maravillosa que cuando yo vi su obra plástica en un museo simplemente dije esta es una mujer genia ¿verdad? esto evoquemos a esas mujeres que nos pueden ayudar a romper inconscientemente incluso todas aquellas limitaciones y bueno de verdad muchas gracias por su participación esto va a quedar así por ahorita vamos a pasar ya a la última partecita de la presentación para enseñarles también esta exacto podemos continuar con la que sigue muchas gracias por poder presentarlo me encantó yo les haré llegar a ustedes una hojita que dice esto perímetros podemos pasar guapa gracias perímetros de impacto sororo es que la sororidad ha impactado a nivel internacional con plataforma como por ejemplo convenios internacionales como la CEDAU la convención Belén-Dópará ONU-Mujeres esto es lo que ha impactado a la sororidad romper el pacto patriarcal y hacer que haya legislación que nos abrace a todas desde una mirada interseccional ¿verdad? después en lo nacional la creación del Instituto Nacional de las Mujeres ¿verdad? es un acuerdo entre mujeres de que más allá de que reconozcamos nuestras diferencias tenemos una causa común y es lograr un mundo más justo para el bienestar de todos todas y todos en el entorno comunitario ¿qué conseguimos? por ejemplo que cuando hay iniciativas de economía social solidaria las economías se reactiven aún a través de una pandemia yo he visto la cantidad de mujeres maestras profesionales digamos tanto públicas como privadas que son las que están consumiendo pequeños emprendimientos de otras mujeres y eso están haciendo posibles los tejidos comunitarios en el plano de lo afectivo construir relaciones de pareja en el caso de las chicas que son lesbianas por ejemplo o bisexuales más saludables ¿verdad? pero también en el plano de lo afectivo que logremos sanar la relación con nuestro linaje materno y aquí se deja un mensaje que para mí es fundamental y es que nosotras tenemos que construir y deconstruir el sistema patriarcal con la medida de nuestra comunidad no tenemos que andarnos fijando en los movimientos de otros lugares si no es para inspirarnos pero no se vale no ser sororas y andar criticando los movimientos en otros países cuando no están atravesando nuestros cuerpos esta situación ahí en el chat está también el pdf de perímetros de impacto sororo y podemos pasar entonces yo les recomiendo que en cada uno de esos perímetros ustedes piensen alguna mujer y pues lo coloquen a la vista de toda la familia incluso ya para cerrar y no pasarnos mucho del tiempo porque siempre hay que honrar el espacio de su palabra yo nada más quiero decir que la sororidad o la falta de esta impacta en los distintos espacios y perímetros que habitamos que el poder tradicional es una forma de llegar a nosotras a ocupar esos lugares que antes solo los hombres tenían o sea en el mundo de lo público de lo laboral de las departuras de ser docente de ser mujer trabajadora como vamos a hacer la mayoría que estamos aquí en este chat históricamente y con eso me refiero a mujer trabajadora fuera de casa y podemos llegar a decidir cómo queremos ejercer ese poder como un poder tradicional o desde los liderazgos entrañables desde la sororidad desde la desmasculinización del poder porque creo que incluso de esa forma también les ayudamos a los hombres en esta sociedad porque se los puedo decir con los que me toca trabajar masculinidades a poder sentir y pensar otras formas de articularnos como humanidad que no tengan que pasar ni por el autoritarismo ni por la violencia aquí les dejo nada más como cierre que algunos entornos a deconstruir son como lo mencioné anteriormente todo lo que tiene que ver con lo estudiantil lo laboral los espacios de articulación organizacional entre colectivas y demás vínculos personales la familia y los afectivos es un largo camino para recorrer el de la sororidad pero la sororidad en sí misma es la que nos recubre de un bálsamo de amigas y esa construcción perdura para siempre entonces podemos pasar la presentación por favor y les dejo ese mantra no estás sola estamos en red en el marco del 8M les abro más bien espacio para alguna participación pregunta la palabra de ustedes gracias de verdad por su escucha sorora y su escucha atenta muchas gracias Irene por compartir con nosotros en esta charla de mujeres apoyando a mujeres muy agradecidas con tu participación y con todos los conceptos sobre los que hemos hablado el día de hoy bueno indicarles es que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace al que les invitamos a ingresar para que nos compartan sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy y de antemano le agradecemos a todas por sus aportes también quisiéramos hacer la entrega a Irene de este certificado de parte de la Universidad Castro Carazo confiere el certificado a Irene Barrantes Jiménez por su participación como charlista en la actividad virtual mujeres apoyando a otras mujeres promovido por el proyecto nosotros otorgamos a los 9 días del mes de marzo y firmado por nuestra vicerectora bienestar estudiantil doña Eugenia Rodríguez Ugalde y les comparto una frase de nuestro fundador Miguel Ángel Castro Carazo llevemos a la par de nuestros estudios profesionales la mirada puesta en todo aquello que es noble grande y generoso ponemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas porque la vida es buena y bella para quienes se disponen a vivirla portando en su corazón un espíritu de bondad y amor Irene muchísimas gracias de verdad por el día de hoy y bueno comentarles que el día de mañana seguimos con una charla más una charla liderazgos que cambian el mundo en el chat les compartimos el enlace para que se puedan inscribir si aún no lo han hecho y las esperamos el día de mañana en esta actividad donde Eugenia Gamboa que es directora del programa Voces Vitales estará compartiendo con nosotras de momento agradecerle a todos por la participación y que pasen muy buenas noches muchas gracias por el reconocimiento no me lo esperaba entonces de verdad gracias a todas también por los comentarios sí para mí sería súper valioso poder reconocer digamos la palabra de las participantes entonces si me facilitan en algún momento los resultados de la evaluación cita verdad yo lo apreciaría muchísimo porque eso siempre no trema los espacios entonces no sé si alguna compañera tenía alguna palabra más o ya damos por cerrada y concluida la participación de hoy a mí me gustaría agradecerte Irene por este espacio de reflexión de cuestionamiento pero también un espacio que nos da mucha esperanza nos inspira verdad a ser mejores no sólo con las mujeres que tenemos a nuestro alrededor sino también como lo explicaste conscientes del impacto que tenemos también mujeres alrededor del mundo me gustaría leer acá algunos comentarios del chat verdad que son bastante positivos acerca del espacio nos comentan que muchas gracias que les encantó también agradecen a la universidad por realizar este tipo de actividades de tanto provecho y Eugenia Gamboa también nos dice que está feliz de recibirnos mañana básicamente mucho agradecimiento por las enseñanzas excelente presentación excelente espacio de reflexión y nuevamente pues agradecen a la universidad y a la facilitadora por por estas actividades me parece que que el silencio es sinónimo de la reflexión y de lo enganchadas que estuvimos también verdad porque yo creo que en ese sentido es es muy importante la escucha Sorora y me parece que este fue un espacio que ejemplificó muy bien eso así que muy agradecida por tu participación el día de hoy esperamos verte pronto por acá que así sea muchas gracias de verdad a ustedes compañeras siempre es un placer y de verdad cuestionen todo lo que necesiten después ahí queda pues también me contacto por medio del proyecto entonces cualquier cosa a las chicas estudiantes que necesiten también verdad con mucho gusto gracias buenas noches a todas a todos esperamos que tengan una bonita semana chau